Si tienes un trocito, lo cantamos desde entonces todos los años, creemos que encierra mucho el pensamiento de la redacción, de la redacción de Fidelis, y simplemente os invitamos a acompañarnos con el estribillo, y simplemente recordaros que mañana nos espera un día duro, que a las 11, aquí todos los 3, echados para la. ¡Dame un dos! ¡Dame un dos! ¡Dame un dos! ¡No! ¡No te faltó, ahora ya nos faltó! ¡Ya va, que nos vamos! ¡Una, dos y tres! Una, dos y tres y si recreamos de una puta vez, una, dos y tres, una, dos y tres y si recreamos de una puta vez. Esto es el campamento, vengan y anímense Somos recreadores, como bien pueden ver Nos ponemos los hierros, que nos sientan tan bien Y si nos dan manduca, desfilamos tan bien Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Fabricamos las tintas y teñimos la piel Nos compramos las telas, las cosemos después No pedimos dinero, no se vaya a ofender Pues lo hacemos por gusto, tonto que uno es Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Le enseñamos la historia, como bien pudo ser La vivimos con fuerza, la defendemos también Usted nos necesita, yo a usted no lo sé Tendré que plantearme, si venir otra vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Si le gusta la ropa, le dejamos tocar Y si quiere un casco, se lo puede probar Le pedimos respeto para nuestra afición Que no vaya diciendo cómo se disfrutó Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Los evocadores nos miran fatal Y los historiadores no te quiero contar Haremos los eventos lejos del mundanal Y seremos felices para siempre jamás Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez Una, dos y tres, una, dos y tres Y si recreamos de una puta vez ¡Bravo! ¡Un horto! ¡Un horto! ¡A ver si me pichan en la para Moncomet! ¡A ver, por favor! ¡Si quieren matar a David! ¡Llamar! 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 ¡Eh!